Pero tu Padre está más allá resucitado. Cristo resucita aquí, detrás de esta línea. Esta línea es la del tiempo-espacio. Cristo resucita aquí. No le ve nadie resucitado. Bien. Pero de aquí, Cristo manda un mensajero. Esto se llama un ángel. El ángel está en la frontera. El ángel, que es un mensajero, es una geofanía. Dios que se manifiesta. Cristo ha resucitado y no lo sabe nadie. Está en la... apenas muerto o resucita. Está ahí, en la dimensión del Padre. Resucitado. En cuanto a la resurrección, cosa que no diré después, conviene retener siempre que Cristo resucita como nosotros, con el cuerpo que nos hemos fabricado a lo largo de la vida, ¿verdad? Ven cómo da la vida interna y empieza en esta vida. Si yo me hago el tonto, pues comprometo mi cuerpo resucitado. Si yo dejo de cultivar mis facultades musicales, si es que las tengo, estoy cortando facultades musicales a mi cuerpo eterno. Estoy fabricando mi cuerpo, que no coincide con ninguno. Cuando yo me muera, el último trofeo, a lo mejor desdentado y jorobado, esto no resucita, gracias a Dios. Pero sin embargo, a lo largo de la vida, fabricando el cuerpo ideal, ya tengo un X cuerpo, he tenido otros en la infancia, en la adolescencia, que ya no tengo por aquí. Voy fabricando con mi ser, mi cuerpo eterno, el cual, apenas yo muero, se verá de forma definitiva. Este cuerpo resucita en el instante de la muerte, como Cristo, ni siquiera en la dimensión donde no hay tiempo ni espacio. Ahí, Cristo no resucitó ni ningún domingo, ni ningún domingo para nosotros, ni ningún domingo, ni en ningún lugar, en la eternidad, donde no hay lugar ni tiempo. Yo creo que esto hemos de recordarlo, porque cuando hablamos de nosotros, y hablamos de la resurrección de Cristo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El cuerpo que Cristo se fabricó a lo largo de su vida, siempre fiel a Dios, y que le fue dado de una forma definitiva, pero cuerpo humano, no mortal, inmortal, pero humano, misteriosamente humano, este cuerpo resucitó con Cristo, y está sentado a la derecha de mi Padre. Es decir, que el cuerpo que yo me estoy construyendo, a puerta de golpes de cincel, a lo largo de la vida, esta carne mía, ya ha sido colocada en Dios para siempre. Más todavía, como el cuerpo de Jesucristo forma parte indestructible e inseparable de la segunda persona de la Trinidad, hay que decir lo siguiente, en Dios mi carne ya forma parte de Dios. No nos damos cuenta. Nos traemos este cuerpo que se cae, que se desmorona, que se va muriendo, y no nos traemos el cuerpo que detrás de él va creciendo para la eternidad, sin pensar que este cuerpo que yo ya casi me puedo tocar, que me crete por dentro, pero este cuerpo, este cuerpo humano, como el nuestro, ya está en la divinidad para siempre. Cristo cogió este cuerpo y lo sentó en Dios, para decirlo en hebreo, es decir, lo metió en el ser mismo de Dios. Por esto San Pedro atrevidamente dice, somos carne y sangre de Dios, somos con sangre de Dios. Es decir, cuando celebramos la Pascua, la resurrección del Señor, estamos ya celebrando el cuerpo nuevo que nos crece por dentro, si de verdad nos crece. Bueno, pues de este lugar donde Cristo ha resucitado, hay un mensaje, un ángel, pero no perdamos de vista. ¿Y este ángel a quién se aparece? A las mujeres. Eran femeninas. Es decir, San Mateo te dice, si quieres ver el ángel pascual, has de abrir tu seno, tu forma femenina. Es por ahí, por el sentimiento, por la vibración vital, por donde entenderás el mensaje del ángel. ¿Y el ángel qué dice? Termino con esta idea que después recogeremos y explicaremos muy mal. Es curioso. Primero, esto es muy importante, el ángel, es decir, de parte de Cristo, aquí no ven todavía las mujeres, hay una teofanía, o sea, un rayo de luz, que llamamos, ellos llaman un ángel, los hebreos, que aparece a las mujeres, no lo pierdan de vista, no aparece a los hombres, lo masculino es discursivo, no, si se mete por aquí lo va a enrollar todo, el ángel se aparece a las mujeres y les dice, primer mensaje, no temáis, eso es fundamental. Cristo cuando se aparezca después del ángel dirá siempre lo mismo, no lo dice primero, no temáis. Es decir, que aquel que por su lado femenino es capaz de captar la dimensión de la resurrección de Cristo, la primera consecuencia, el primer anuncio, es no tengas miedo. No hay razón ninguna para que le dé, no te puede pasar nada. No miedo ante el ángel, no, no, miedo ante la vida. Cristo ha matado el miedo. Si Cristo ha muerto y ha muerto tan espantosamente y al final ha resucitado, es de la resurrección goben de todos, incluso el más espantoso tormento. Por tanto, no tengas miedo. Por esto, tengan cuidado. Todos aquellos que anuncian miedos, aunque sean cabezas coronadas, coronadas de los curas, que le van a coronar, aunque sean testas coronadas, están de la parte de acá de la resurrección o de la llana, no han resucitado. ¿No? ¿No? Es el primer mensaje. Cristo lo repite constantemente cuando desaparezca, que ya no lo diga. No tengáis miedo, soy yo. O sea que el primer síntoma, el ángel aparece, que le ha dicho, arrodillaros. Y muchos lo digan. No tengáis miedo. Es fundamental. Y se lo dice a las mujeres. Es decir, que por donde te entran los miedos es por lo masculino. ¿Hala? Bueno, pues los machos puros que tengan miedo. Claro. Los que no tienen más que lo masculino, esos pueden tener miedo. Tienen razón para tener miedo. Nuestra sociedad tiene muchos motivos para tener miedo. Muchos. Pero aquel hombre que dentro de sí sabe aceptar lo irracional, como fundamental, que decía yo, también fundamental, a ese le suena un mensaje desde la eternidad, es decir, donde se acumula en lo femenino, lo más sagrado de la humanidad, que me diga que no tengas miedo. No hay motivo para tener miedo. No puede pasar nada que pueda arrollar los verdaderos sentimientos de esperanza que tú te hagas. No tengáis miedo. Y segundo punto, es más bonito todavía, y digo que lo digo brevemente porque luego lo explicaré un poco más. No tengáis miedo. Segundo, id de prisa. Esto sí que es bonito. Id de prisa. Id de prisa. Anunciar a los discípulos. ¿Eh? Los ven ahora. Los contienes aquellos masculinitos. Vida a verlos. Les decís. Por eso los apóstoles que nos transmitieron la fe del cristianismo, nos transmitieron la fe femenina, lo habían sabido de las mujeres. Aquí puedo aconsejar el libro de Lili Álvarez, el de la vidabilidad, donde habla de estas cosas de lo femenino. Es estupendamente lucho. La resurrección, cogollo de la revelación, es anunciado a las mujeres y los hombres lo reciben a través de las mujeres. De forma que los apóstoles que nos predicaron la resurrección la sabían por el lado femenino. Qué bonito. Qué importante. Por eso Rábano Mauro tenía un feísimo nombre, Rábano Mauro, el pobre. Era de los tiempos de Carlomano, del siglo IX, pero un buen teólogo. Dice así cuando comenta este texto de San Mateo. Él habla de María Magdalena, que es una de las mujeres. María Magdalena discípula a discípulos victitud. María Magdalena es enviada como discípula a los discípulos. Es decir, que los discípulos son discípulos de una discípula. Luego los apóstoles son apóstoles de una apóstola. Primero la apóstola y después los apóstoles. Bueno, pues no temáis lo primero. Segundo, id de prisa. Es decir, que aquel que sabe que Cristo ha resucitado se pone a correr. Los paraditos y los de frente ¿o qué? Y hay núcleos en la Iglesia de Dios hoy en día que predican la parada. Y Halter, ahí, ahí para el autobús y bajarse todos que a lo mejor lo podemos hacer. Bajarnos en 30 porque un poco más atrás y estaban mejor en la caverna primitiva. Estaban también ¿qué ocurre? Fíjense San Mateo que va para su comunidad no es que había judíos en la comunidad cristiana que habían convertido y le decían para ser cristiano hay que practicar la ley de Moisés y Mateo quería ¿qué ley de Moisés y qué cuentos? Cuando Cristo viene ¿sabes lo que hace? Pues aparece un ángel a las mujeres que son las inquietas y en segundo lugar cuando les aparece no tengáis miedo y poneros a correr rápidamente. Así que los cristianos que corren estos son cristianos y vienen de la resurrección los que están sentados no tienen resurrección que contarnos no han resucitado los conservadores los viejos los tradicionalistas en mal sentido no tienen nada que decir y correr si alguien quiere ser perfecto que venga detrás de mí siempre lo mismo se trata de caminar Cristo siempre usa verbos de movimiento pero también vale como digo para los creyentes uno dice ah no hemos de correr hasta que lleguemos al cristianismo esto es lo contrario si llegas al cristianismo empiezas a correr y hay gente que coge el cristianismo y se sienta en él a gozar de las tacadas del cristianismo ser cristianos es empezar a correr luego los cristianos son los que nunca están en el mismo sitio y aquellos cristianos que siempre configuran la misma iglesia no son cristianos la iglesia no es nunca la misma es correr bueno pues no temáis id de prisa y ahora decirle a los discípulos los tontines estos se mueren de miedo los masculinos estos que saben tanto decirles que curioso id a Galilea y allí le veremos bueno eso lo ponen los cuatro evangelistas ¿verdad? el cristianismo había muerto en Perusalén sí pero como ahora está equidistante ¿verdad? ¿se acuerdan? si ponen aquí un trozo de círculo y yo estoy aquí esto es nuestro tiempo esto es el presente aquí estoy por tanto esto corre como las manecillas del reloj esto es el pasado ¿ves? yo que estoy aquí en el presente esto este es el tiempo pasado y si miro para acá ¿cómo es? ¿por dónde camina el tiempo? esto es el punto ¿no? muy bien entonces ¿ves? hoy estamos en el diatal del año 1990 muy bien aquí 1930 está aquí el pasado el paleolítico está aquí y bien el año 2040 está aquí muy bien entonces esto es el presente esto es el pasado y este es el futuro pero estas distancias solamente valen sobre el segmento de círculo que he cortado es decir sobre este trono de circunferencia no valen más porque si ahora yo busco el centro de la circunferencia donde está Dios que es el centro para él están presentes este como este estos radios son exactamente iguales por tanto para Dios está igualmente presente el paleolítico que el hoy que el año 4000 ven como el tiempo fuera del tiempo se mide somos nosotros los que aquí nos movemos y claro yo camino hacia el futuro laboriosamente y después de 30 años pues ya no estaré por aquí muy bien y mis padres anduvieron por el paleolítico y hace 2 millones ya en sí esto para mí pero visto desde aquí Dios está viendo el paleolítico a la misma distancia que es nula como me ve a mí como está viendo el año 4000 que vendrá igual en esta dimensión resucitó Cristo y Cristo está aquí es decir ya lo sabe San Mateo que la resurrección de Cristo está tan cerca de los de la María Magdalena como de mí este radio es igual del arco la resurrección de Cristo está tan cerca de María Magdalena como de nuestros nietos del año 8900 igual ahí resucitó Cristo fuera de tiempo y espacio donde todo es presente por esto estamos celebrando no recordando la Pascua del Señor que está tan cerca de nosotros como el mismo día de la resurrección Cristo nació fuera de tiempo y espacio muy bien entonces el ángel la primera manifestación de lo eterno a lo femenino que son las mujeres le dice primero no tengáis miedo las mujeres deberían haber dicho como no tengamos miedo y tú quien eres tenían razón por estar sobresaltadas no tengáis miedo lo femenino lo acepta no hay razón para no tener miedo cuando este hombre aparece aquí sin que se le esperen a nadie más bien podría ser un atracador esto es masculino la mujer capta la inseguridad pues es verdad que este hombre transmita serenidad me la dejo me la dejo meter para dentro para eso nosotros no somos buenos los humanos de hoy ¿quién es este hombre? explícame quién es dime quién es y cerramos la puerta de lo femenino si la abriéramos yo no sé nada de este pero pues me impute serenidad y dejaríamos que entrar no se equivoca uno no se equivoca uno pues las mujeres dejaron entrar así no sé no sabemos quién es pero de verdad dice no tengáis miedo y no seren así muy bien segundo y de prisa a los discípulos vosotras hacéis de mensajeras a los discípulos y decirle y a Galilea y allí le debes Cristo había muerto en Jerusalén pero había resucitado como he dicho en la eternidad ¿por qué los manda a Galilea? que es Galilea fíjense que hermosura esto para San Mateo debería ser el sermón de Pascua más para Dios noten que se me anuncia para nosotros no a través de lo femenino un ángel nos dice Cristo ha resucitado no debusques entre los muertos está entre los niños y ahora viente a tus compañeros a lo masculino del siglo XX que es todo masculino y le dice lo siguiente no tengáis miedo corre para ellos y si quieres ver a Cristo vete a Galilea allí le verás que es Galilea ese Cristo que acaba de resucitar había predicado durante dos años y un poco más pero había estado escondido siendo hombre desconocido treinta años en Nazaret de Galilea Galilea es aquel lugar donde en silencio y en paz el hombre se construye a sí mismo quieres ver a Cristo has de verlo en el silencio de tus momentos de cada día no hay otra manera cumples mal con tu deber de ciudadano en silencio y en tu casa la resurrección no se te anuncia Cristo no ha resucitado tú vives tu Galilea y en un momento como diría la comunidad primitiva en que a lo mejor por ahí fuera os persiguen que no acabas de comprender pero tú sigues fiel a tus principios y barres tu casita y avergas tu comida y te dedicas a tu niño y haces la vida agradable a tus paisanos o a tu marido o a los que tienes alrededor aunque arriba suenan voces raras que a lo mejor nos persiguen pero tú eres siendo fiel esto es Galilea allí es la resurrección es decir que en nuestra propia vida si somos masculinos o femeninos fieles a la realidad de cada día en el silencio y en la paz allí es donde se nos anuncia la resurrección ¿por qué el mundo de hoy no conoce la resurrección? porque no ha encontrado Galileo todos andamos huidos de nuestro centro y de nuestro deber dedicados a mil cosas que no interesan luego nos quejamos de que Dios es ausente y que no responde claro si tú le buscas donde no está vamos a descansar una propuesta a su primera comunidad muy cristiana muy acongojada en este momento el tema de la resurrección de Jesucristo hemos visto en síntesis que la resurrección que es el hecho fundamental del cristianismo es anunciado a las mujeres es decir que se capta por la parte femenina del hombre como todas las intervenciones de Dios Dios es captado por el hombre en su zona femenina en su zona de disponibilidad recuerden el caso de la encarnación misma San Lucas lo cuenta también en clave simbólica cuando Dios tuvo que encarnarse se pidió a una mujer es curioso cuando Dios llega al hombre llega por lo femenino pero incluso en realidad carnal es lo mismo Dios pudo venir a nosotros pues descolgándose por una cuerda desde el cielo aterrizando pues que curioso y que simbólico y que elección solo el hecho Dios quiso ser hombre y lo fue a través de lo femenino por una mujer y por una mujer que además en el momento de la encarnación pone ante Dios esta situación se le aparece un ángel otra vez un mensajero divino una teofanía Dios se le manifiesta de forma misteriosa y se presenta a María y María primero echa mano de la razón cosa que hay que hacer ¿cómo será esto si yo no tengo varón? el ángel le da una explicación muy mala por cierto justamente muy mala pero con ello María siente interpelada su parte femenina ahora fíjense que María hubiese sido demasiado masculina como tantos marimachos de hoy en día demasiado masculina y hubiese dicho ¡ah no! si no me lo explicas con pelo si señales yo no pues Dios no venía o venía de otra manera pero no venía es decir que María primero usa su parte activa discursiva lógica masculina ¿cómo será esto? el ángel lo hembró un poco pero en el hembró de María intuye un momento ahora me interpelan por la otra parte y abre la puerta y abre la puerta femenina justamente con una expresión típicamente femenina que aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra es decir María se pone disponible lo femenino es la disponibilidad lo masculino no está disponible lo masculino ataca decide abre lo femenino destapa ofrece está disponible esto es el hombre notemos que el Génesis dice que el hombre es masculino femenino Dios lo hizo hombre y mujer no solamente fuera en los dos sectos sino dentro de cada uno el hombre es hombre y mujer hombre y mujer lo creo y el hombre debe juntar conjugar los dos sentidos como hace María la razón y cuando la razón termina que termina pronto bueno esto que estoy diciendo yo veo que ha levantado un poco de escozor y quizá un poquitín de inquietud eso que estoy diciendo es de hoy pero es más de mañana que yo lo he dicho al principio pero no de pasado mañana pasado mañana tendrán ustedes otras sorpresas quizá no será desde aquí pero desde otros sitios esto camina y camina rápidamente la clave simbólica de muchas posibilidades y además es la que tiene ecos como he dicho en las montañas del ser del hombre María Santísima pone la razón hay que ponerla cuando esta termina entonces bueno uno puede decir ah no pues donde no alcanza la razón no alcanza porque no queda nada más esto es el racionalismo lo que yo no entiendo es que no existe ahí estamos muchos que una pequeña es del hombre quien ha dicho que la razón es el tope la razón incluso puede entender por la razón que hay muchas cosas que la razón no entiende y que tienen razón de ser hay muchas razones que el corazón tiene razón y la razón no entiende este corazón es el que abre María ahora después del discurso en vez de cerrarse y decir ah como no lo entiendo no puede ser largo ángel como no lo entiendo lo conduce a la otra parte a ver si suena y sonó claro y Dios pero aquel hombre que no sabe abrir la puerta de lo femenino y se para en la razón y la pone como reina y dice donde yo no alcanzo es que no hay nada es que hombre se cierra a la acción de Dios que es la fecundación la disponibilidad es lo femenino bueno pues el ángel se aparece en la resurrección a la disponibilidad del hombre pero San Mateo lo dice en una forma exterior en una forma del génesis se apareció a unas mujeres posiblemente es verdad posiblemente sí porque lo dicen los cuatro pero posiblemente no sea verdad y si no lo fuera ¿qué importancia? si Cristo se manifestó el ángel sonó primero a Pedro que no lo fue esto es cierto porque lo dirían si lo fuera muy si lo dirían y San Juan diría que no porque tampoco se calla San Juan cuando se trata de Pedro pero supongamos que se apareció a un hombre San Mateo tiene razón si ese hombre ese hombre primero al cual se aparece el ángel de la resurrección acepta el ángel el ángel se aparece a una mujer es decir a los femeninos entonces para no confundirte no te dicen bueno Cristo se apareció a los dos hombres por la parte femenina esto no lo sabían decir hace dos mil años Cristo se apareció a unas mujeres de nuestro grupo las que tenéis por aquí a los que tienen de femenino el hombre y esas mujeres aceptaron abrieron la puerta el ángel les dijo no tengáis miedo y no tuvieron miedo y corriendo y fueron corriendo y con el gran mensaje ahora resurrección es Galilea todo empezó en Galilea es decir ¿sabéis donde empezó la maravilla de la resurrección? en Galilea en el taller de José cuando el niño hacía de cartil ahí empezó la resurrección ves como lo sobrenatural empieza en lo natural ves como el reino de Dios empieza en nuestra vida de cada día y ves como si el niño Jesús hubiese sido un patano un bíscolo en Nazaret no habría resucitado y ves como tu vida en esta vida si no se llega de sentido no hay resurrección posible ni hay vida eterna entonces el principio de la lección de hoy la eternidad del reino de Dios empieza en cada momento de tu vida donde tú en silencio haces una hora buena ves tu puerta eres sensible sueñas te emocionas por ahí entra el reino de Dios es decir que el ángel le dice le dice a los apóstoles que son tan machos que si quieren ver la resurrección que vayan a Galilea y esto suena todo el tiempo y de Galilea y allí sonarés como nosotros estamos todos en el Vaticano en Roma o en cosas grandes pues no suena a la resurrección bueno para terminar he pensado que quiero decir una vez más esto que no bueno que mediten estas realidades que sepan que esta es pues la verdad y el contenido del Evangelio desde hace dos mil años y que ahora después de tantos años de masculinidad que ha sido fructífera en realidad pero que al polarizarse en lo masculino ha sido empobrecida empobrecedora de lo humano ahora viene y esto viene a finales de nuestro siglo una eclosión un redescubrimiento de lo femenino del hombre con todos sus valores la ternura la capacidad de emocionarse la belleza ya les dije otro día que la teología alemana que es la que abre camino al andar hoy anda porque la teología no es ni lógica ni estética fíjense que bien ni lógica el masculino ni ética el comportamiento la ley los andadores tampoco ya se ha superado sino que es estética y la belleza no es captada por la razón sino por el sentimiento otra vez lo que nos conmueve aquí dentro la belleza es captada por el lado femenino bueno pues ahora sin miedo hay que dar salida a este lado femenino y espero que el grupo esté tan maduro como para entender bien esto hoy hoy en día por ahí fuera sonaría muy mal cuando justamente los dos sexos están pervertidos dar salida al lado femenino es un homosexual el que abre sería el peligro esto puede sonar muy mal está claro que sí y cómo crees que hay que revalorar tanto lo que está pasando no está pasando nada está pasando que la humanidad ahora descubre que por el lado masculino es muy rica pero queda muy empobrecida por el lado de la convivencia de la serenidad de no dejarse llevar por los miedos de la comodidad y en cambio de la captación de la realidad sonora en su totalidad que suena por las montañas del ser por dentro por la poesía y por el arte por donde va a caminar ahora la teología la resurrección tiene una palabra definitiva que decir y que va a sonar durante mucho tiempo si nos entendemos pues bien habrá que decir ahora para terminar esta hermosa lección hermosa en su contenido no en su ficción hermosa lección hay que decir lo siguiente antes de todo esto antes de resucitar Jesús bajó a los infiernos esta lección está explicada otro año pero ahora en el contexto de hoy sonará de otra manera eso demuestra que vamos por buen camino cuando las cosas solamente suenan en un sentido están polarizadas son masculinas están impobres pueden ser verdad pero pobremente verdaderas en cambio cuando las cosas suenan y de diferentes ángulos reciben explicación insonoridad y luz es que estamos en el verdadero sentido Dios no es más que una cosa una pero infinita en sus puntos de vista y en sus interpretaciones bueno pues la resurrección que a través de San Mateo es tan sencilla pero que como ven en clave de palabras no es compartida Cristo ha resucitado queridos hermanos alegrémonos se terminó el ser y los hermanos salen de la iglesia y van a beber champán para alegrarse porque en la iglesia no se han alegrado cuando San Mateo poseía la cara tú notifica la resurrección por ejemplo en una comunidad que está afligida pues habla de este no temáis no temáis vais a triunfar por lo femenino y yo resaltante en la dimensión en que tenemos que tenemos el verdadero humano habrá que decir lo siguiente entonces Dios suena dentro de nosotros según la capacidad disponible de tengamos si tú vas a Dios por la razón sola Dios no te alcanza porque no se alcanza por la razón superada por el sentimiento entonces hablemos de abrir un paréntesis a lo mejor lo que hemos dicho hoy suena demasiado sentimental ¿verdad? bueno yo tendría que decir que esto ha sucedido en la historia cada vez que la mujer se ha levantado el hombre ha respondido con un mazazo por lo femenino que es que lo femenino al femenino si ustedes dan entrada a lo femenino del anuncio de Pascua estos días de Pascua por la parte femenina si dan un poco más de entrada de lo que toca la razón se pone de piedra que ustedes tontos es 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 tontos si entra Dios por este sentimiento del anuncio de Pascua y te invade el sentimiento entonces poco a poco la razón primero se encrespa la razón y dice no seas idiota la simbología es cosa de todo pero después si la aceptas si aceptas Dios en tu vida Dios crece de tal manera que incluso invade la razón y llega un momento en que la razón es razonable aceptando lo que ella no puede entender y deja por tanto que la fe aceptada por debajo de la razón al fin invade la razón es y después es intervento que recién nos diría al final el intelecto entiende que lo mejor que puede entender es aceptar lo que no entiende que es la gran valentía de la razón bueno así que si la razón si lo masculino vuelve por sus derechos hay que estar preparados y dar entrada a estas sonoridades de lo femenino para que veamos lo que significa en la persona de Cristo sucede lo mismo cuando Cristo viene es verdadero hombre porque es verdadero Dios viene a la vida normalmente entendemos Cristo viene y lo sabe todo porque ya se encarga a San Lucas de decirnos que no tengan cuidado que no y no tengan miedo no lo sabían Cristo es Dios y hombre a la vez muy bien pero el Dios que Cristo es le va diciendo al hombre cree que Cristo es las cosas que ha de saber el hombre según las necesita saber para la gente que cree que Cristo llegó sabiéndolo todo yo le digo usted cree que el día de Navidad cuando llegan los pastores que dicen hola buenas noches Jesús no hablaba el día de Navidad no sabía el día de Navidad el día de Navidad el día de Navidad lo sabía Dios Gerardo le revelaba al hombre Gerardo según crecía San Lucas el niño justamente además en un momento feminino María intervenió en el día de Navidad y le dijo niño ¿por qué existe esto? madre y le dijo y fue una oración por Cristo de Soto pero no sabe que está en la cosa de Navidad y no está en la revelación se fue a Nazaret que se estaba sometido y él en Nazaret Galilea el día de Navidad el niño estaba sometido y crecía en edad en sabiduría San Lucas no lo sabía todo y entonces gracia gracia es presencia de Dios o sea el niño que era hombre que Dios crecía en presencia de Dios Dios trasvasaba la divinidad en la humanidad según el tiempo Dios crecía crecía o sea Cristo no lo sabía como dice pues hay que suponer esta situación que el Papa no dice pero que es muy fácil de imaginar Cristo viene y es Dios pongamos ahora en vez de Dios que ser pongamos el Padre y nos entendemos mejor Cristo como viene más pulido piensa así yo le quiero muy bien vengo y voy a ser el Redentor supongo que en algún momento se enteró yo se lo digo pero cuando sabré yo que es el momento de hacer una cosa y ir revelando yo le diría pero irán diciendo tu parte femenina no lo primero es la intuición no la sapiencia no la sapiencia por tanto Cristo viene sabiendo como hombre sabiendo y va sabiendo crece en sabiduría pero al mismo tiempo no a él directamente sino a su parte femenina le irán diciendo cuando es hora de hacer una cosa y esto lo encuentra en el Evangelio en términos simbólicos del Génesis es decir cuando Cristo como hombre Dios va guiado por la razón si hay que tomar decisiones más allá de la razón se lo dice lo femenino y como lo dice el Evangelio que se le dice a Jesús a través de una mujer empecemos Cristo ya ha sido bautizado se le ha pasado en Nazaret sometido a amarilla es importante pero empieza ha sido bautizado y empieza la vida pública lo primero que nos cuenta San Juan y lo séptimo es que lo invitaron un día a unas bodas en Canaria Galilea los pobres novios habían calculado mal el vino o los invitaron o la sed de los invitaron habían calculado mal y lo fue la mujer de la intuición el tiempo a lo mejor quiere decir la parte femenina que es otro lo sabemos el Evangelio para la muerte la mujer abre un ojo y dice niño y el niño humano masculino no ha llegado ni hora aunque le estás conmigo pero la mujer dice a los tíos hacer lo que os dice y Cristo dice Cristo dice es la hora y convirtió el agua en vino y añade San Juan preciso este fue el primer milagro que hizo Jesús y que hizo la fe de los discípulos como si le dijera a Cristo papá y cuando sabré que ha llegado la hora de hacer el primer milagro lo femenino te lo dirá el niño él sabe no ha llegado a su hora masculino pero su madre le dice no tiene un vino y lo prepara a todos para que el primer milagro hay mucho más todavía Cristo es judío y anuncia el evangelio a los judíos y ha sido enviado para los judíos pero hombre pero la redención que yo voy a proclamar no es para todo el mundo si y si yo empiezo con los judíos cuando sabré yo que es hora de anunciar también a los paganos que lo dirá lo femenino un día pasó que fue la frontera de Tío Isidón el líbano de hoy donde hay poca en aquel momento de la frontera una mujer canaleía y una pobre pagana dice señor tengo una niña que está muy mal no la podías curar yo la miradí yo he sido enviado masculino a las ovejas de la vida no es bueno quitar el pan de los hijos para echarlo a los perros perra la llama si señor es verdad los perritos también comente la mirada anda que se cure tu hija y en aquel momento se anuncia la salvación a los perros ¿quién se lo ha dicho que no lo hablan? hay otro mensaje los judíos y las religiones de la tierra tienen sus dioses y sus lugares sagrados Cristo viene a decirnos que no hay lugares sagrados ¿cuándo lo dirá? pues su papá le dijo una mujer ya te lo contarán cuando sea la verdad un buen día estaba Jesús en el local de un pozo el de Jacob el viejo pozo de la tierra que conocemos ahí está el vientre llega una mujer y Cristo empieza a hablarle de habla de una mujer de ustedes todos que no tienen ni cuerdas me quieren dar agua a todos pero Jesús la mirrolla y al final la mujer que venía de sitios muy feos y de Samari ya que es lo peor que le puede pasar a uno mismo abre los ojos y dice tú eres un profeta yo voy a hacer una pregunta los judíos son nosotros decimos que a Dios se le adora en el templo de Perú y nosotros los samaritanos decimos que en la montaña como veo que eres profeta te hago una pregunta ¿dónde se adora a Dios? en el templo o en la montaña ¿a qué? es la hora mira guapa ni en el templo ni en la montaña los que adoran a Dios le adoran en su corazón se ha cargado todas las iglesias de uno para eso venimos a Dios se le adora en el corazón para saber canté nada de templo pero ¿quién se lo dijo? pero a la hora de anunciar fíjate que esto es terrible está diciendo que el templo de Perú no es nada y la montaña sacra tampoco es nada y la catedral de madera en construcción tampoco es nada el templo es el corazón de Dios y el mensaje para las iglesias ¿quién le hizo decir esta verdad? una mujer y así está lleno de mujeres te golpe y dices oye el evangelio parecía masculino no hay más que mujeres una fíjate podemos hablar más uy otra en en Jerusalén en el judaísmo del tiempo de Jesucristo había una secta muy docta los sacros que eran los saduceos estos no creían en la resurrección la resurrección es una cosa muy nueva en las religiones de la tierra la primera noticia seria es de los macabeos la lucha de los macabeos en el año 150 a.C. cuando Cristo llega apenas se tiene un poco de intuición Platón en el siglo IV había dicho tis oide odis quien sabe si después de vivir después de vivir después de morir pero quien sabe si en cambio los macabeos ya tenían otras ideas los saduceos eran aquellos que decían no hay resurrección de los muertos incluso se revieron con Jesús como hablaba de ella cuando dijeron le dijeron ah si hay resurrección de los muertos decían los muertos pues mira abajo vamos a una mujer se casa y se le muere el marido o acaba ella y claro como son siete hermanos según la ley levítica han de casarse y así los siete poderosa mujer así los siete en la resurrección de los muertos de cual de los siete es esposa los ha de contentar a los siete no puede ser alguien acaba con la resurrección Jesús dice Jesús dice es que resulta que después de los muertos de la resurrección ni se casan ni son casados son hijos de Dios bueno pues esta verdad de la resurrección que sonaría novísima en los judíos yo venía a anunciarla hoy estamos hablando de la resurrección cuando lo voy a soltar papá ya te lo dirá una mujer murió Lázaro Jesús se hace el tonto y al final llega lo primero que hace la hermana de Marta de Lázaro a quien Jesús amaba dice San Juan Marta era muy amiga de Jesús se le presenta dice Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Marta sería contina pero dijo una verdad que todavía no hemos asimilado si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Marta está diciendo donde está Jesús no muere nadie ¿o no? así si hubieses estado aquí mi hermano Jesús claro como le gusta que le hagan costillas dice bueno no te preocupes tú no resucitará el último día que es lo que decimos los cuerdos cuando se muere uno ya resucitará en el último día y Marta dice ya sé que resucitará como claro que el último día está lejos y Jesús aquí se pone Marta yo soy la resurrección si estoy aquí tu hermano está en la resurrección ya quien se lo hace decir yo soy no solamente se resucitan ya empezaron a resucitar yo soy la resurrección quien se lo hace decir Marta una mujer para correr al final resucitan y quienes nos lo cuentan la persona ya no síntesis pues el Papa dice lo siguiente en la Muriel Dignitatem digo que el Papa dice cosas que van más allá de su opinión Cristo en su vida habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas siempre le comprenden yo en persona no lo sabe el Papa que estoy diciendo ¿estáes cuenta de qué expresión? Muriel Dignitatem en el capítulo del apartado 15 al final Cristo habla con las mujeres acerca del reino de Dios y ellas siempre le dicen es como el reino de Dios suena en voz se trata fíjate lo que dice el Papa se trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón Cristo sintoniza con las mujeres de mente y de corazón con las mujeres y con la mujer que cada uno es por aquí dentro es ¿dónde sintonizo yo con Dios? por mi lado por la mujer digo desde el Papa es una auténtica sintonía de mente y de corazón una respuesta de fe es decir donde yo sintonizo con Cristo esta es una respuesta de fe y es en las mujeres Jesús manifiesta aprecio por la respuesta femenina la respuesta masculina a Jesús no le interesa demasiado siempre es un pedido Jesús muestra aprecio por la respuesta femenina por ejemplo el caso de la mujer cananea Mateo quien te lo he citado la mujer esta pagana de los perros no solamente Cristo demuestra admiración y aprecio por la respuesta femenina demuestra a veces sorpresa y admiración Cristo masculino se sorprende de la capacidad de respuesta de las mujeres Él Cristo la cananea y le dice sí señor pero y también los perritos con las migajas Cristo se dice grande esto es de mujeres eso y la capacidad de la respuesta del hombre menino que tenemos sorprende a Jesús que maravilla esto es el Papa que lo dice y todavía falta un trozo más desde el principio de la misión de Cristo la mujer demuestra hacia Él y hacia su ministerio una sensibilidad especial cosa que nos muestran los hombres la mujer desde que Cristo aparece ya lo han visto por esto he hecho el recorrido a través del evangelio tan rápido si quieren pueden leer el Papa mismo va citando los casos de las mujeres del evangelio desde el principio de la misión de Cristo la mujer demuestra hacia Él y hacia su ministerio una sensibilidad especial que corresponde a una característica propia de la feminina es decir que por donde Dios suena bien dentro de nosotros es por el lado femenino digamos pues que la Pascua que es primavera y que es domingo que es fiesta que es estética y que es maravilla es una fiesta femenina donde lo femenino de nosotros es decir nuestras profundidades los infiernos las profundidades de nosotros son alcanzados por el misterio de la luz y de la primavera que es la resurrección de Cristo digamos pues que la Pascua nos interpela por aquello que tenemos de más nuestro nosotros que es el lado de la sensibilidad de la admiración y de la captación de la belleza el lado femenino que Dios les contenga una feliz Pascua nos vemos el próximo sábado y no abrimos de algo pero muy tarde hoy y que la gente